Góate ese maracanero 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 Porque soy un albideño, oikobanemoyere Soy el bohemio del bosque, me llamo Huiracampana Hoy meramundese ama, lejenduco a sallejue Huiracampana, trovador de la montaña Aupebajinacoana, uubanere sase Aupebajinacoana, uubanere sase Yo quiero que te levantes, antes se clare el día Por no hay que la luz del día, como pirul de poté Si a veces llevo llé, en la desierta montaña Porque soy Huiracampana, huirai y agarrase püe Porque soy Huiracampana, huirai y agarrase püe Si a veces llevo llé, en la desierta montaña Si a veces llevo llé, en la desierta montaña En la desierta montaña, huirai y agarrase püe En la desierta montaña, huirai y agarrase püe Madaite, pupu, oime, pendeate, tepe Icatuba, temo, inusere, gobe Seco, ape, se año, mi, cunda, be, ay, vi Pujarero, se ajo, pende, reje Añe, teni, mora, en la oye, eva La iña, ñaba, cubu, ari, suerte, ve Añe, vero, se te ínte, peisa y coba Serán, cuban, vayos, cuyan, agarrase püe Añe, teni, mora, en la oye, eva Añe, teni, mora, en la oye, eva Sabe, ampe, cupe, y mero, se isa guapa Pe, añe, cuba, iñe, ña, penen, ibe Se, el pe, 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 yucu, de aco, ijara Boral, iucu, te, sarapu, bu, a pane Ñande, yara, co, ijuan, el oye, poba Se, co, ape, se año, mi, cunda, jano Sabe, ante, cu, pe, y mene, ñiru, ciba Ape, yu, pe, monguera, se, el corazón Salud, mis, supe, ja, eva, de cuajapé Oja, se acuevo, huirapé, añe, ese, añoreí Abe, i, yu, etumí, se, el pe, ru, y oja, se acuevo A yu, cua, i, co, se, el saludo Debe, guara, versumí Debe, guara, versumí Gober, sonera, ya, poba Catuete, iré, jendota Merendate, o, majeta Se, co, ape, se, el pe, se, el pe, mi Ay, pu, bo, que, naire, mi Ay, po, va, se, el ba, era, ma Se, be, guara, huerucaba U, pe, se, el, ya, la, te U, pe, se, el, ya, la, te Ay, pu, a, ve, se, el, ya, la, te Ay, pu, a, ve, se, el, ya, la, te Salud, no yo ni oye, no vi Dese, la, te El, ya, pu, a, ve, se, el, ya, Pey Salud, no vi, su, pe, salud, no mi Y chupé ¡Gracias! 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 Ya arovia maje hija y sacuñe, ya aljubo ningo añete, nañanera eljuy boiñe. Añete ningo mi querida, nañera eljuy ningone, nañera eljuy ningone. Añete ningo mi querida, 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 nañera eljuy equitativo. Añete ningo mi querida, nañera eljuy. Vaya ven a ese neñán de hoyo que un Má eis a picores se tarejó Se ningunyejeta con cereza Me y ca tú sufríbe en el corazón Yandre como coi y alma y cotida Oyo al coñete báje se botín Má eis a picose de huiles cotán Má eis a leñán de hoyo eje Má eis a picose de huiles tetra Música 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 y besará y pese en boquema Bebé, yo, mi, ay, pota y tema Seirú, mi, dejo, va, cué 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 Oime, dejo, traite, no, dese, va De pe a se van, de pe a se ma Seirú, mi, dejo, te ipona y te beba Se ma, delante, va, cué Seirú, mi, dejo, mi, dejo, mi, dejo Seirú, mi, dejo, mi, dejo Seirú, mi, dejo Seirú, mi, dejo, mi, dejo Seirú, mi, dejo, mi, dejo A quien nace, a quien dame en cuenta, ánimo a quien, ánimo a quien nace, porque Y a neya, o nao baema Y hay como no llueve de Abadena, jía, deima, oúñan en gaísa Ya y coquena, llueve, ya hazaba, ya haza Hoy me ayude, hacé, ejemplo, me hará Ya y coquena, llueve, ya haza Hoy me ayude, hacé, ejemplo, me hará Hoy me ayude, hacé, ejemplo, me hará Ya y coquena, llueve, ya hacé, ejemplo, me hará Ya y coquena, llueve, ya hacé, ejemplo, me hará Ya y coquena, llueve, ya hacé, ejemplo, me hará Ya y coquena, llueve, ya hacé, ejemplo, me hará Y coquena, llueve, ya hacé, ejemplo, me hará La que pueda decir que no hay, no lo sé Nerembra sin, nerembra sin saber como ya pasaba Oico, oico, oama, el pico se ve ya, el moco en ver Terejón, teneja, taja, sabe, tapea, muere Mamo, ay, cojale, sabe, cuame, en ese mona, cumi Maje, llamo, ay, nere, cuya, jipe, co, uv, a, pere Sabe, a mojenda, nere, mojenda, paisa, ave, y, ave La linda nena Con tu belleza, naturaleza te ayudó Tu arreñita, tú la princesa La linda nena te llamo yo Si soy culpable de mi embelezo Por atrevido pido perdón Por tu hermosura nació este verso La linda nena del corazón La linda nena te llamo yo Si he pecado porque te admiro Soy un perfecto gran pecador Arrodillado a Dios suplico Que me perdone el creador La linda nena que yo escribo Con tu es elogio ni valida Parreñita ya me despido Adiós, Rosita de la ciudad 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 Gracias por ver el video.